¿Y qué dijiste? ¡Ah! ¡A Belagüe se le olvidó! El portal 777 y no nos dijo nada. ¡Ah! ¡Téngale que no! Lo que pasa es que nosotras ya abrimos el portal, mi corazón, porque activamos Nudo de Bruja el domingo. Y fue séptimo mes, séptima luna, numerología 7 con el año 2023, que sumadito da 7. Por eso nosotras pues ya estamos con el portal bien activado, con la abundancia a todo lo que queda. Y es por eso que pues dije, pues no voy a dar rituales, pero tengo mucha chiquita que no activó Nudo de Bruja o que no pudo activarlo. Y pues hay que darlo, mana, hay que ser empáticos, no porque no tengan Nudo de Bruja no va a compartir, no, 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 no tiene nada que ver. Mis Baby Witch tengan o no tengan Nudo de Bruja, mis Brujas Medium tengan o no Nudo de Bruja, mis Brujas Adultas y ya Poderosas tengan o no Nudo de Bruja, merecen sus rituales. Sí, cómo no. Y este portal 777 es de abundancia, sí o sí. Así que qué es lo que vamos a hacer hoy, viernes 777, 7 de julio del 2023. Pues mi vida, puro ritual de abundancia. Espero hayas hecho el día de ayer jueves tu ritual de abundancia del dinerito. Tu velita verde, soplar tu canelita con mi polvo dorado, el que vendo ahí en Instagram. O aquí en Instagram, donde me estés viendo. Si no lo has hecho, hazlo solo los jueves, mi amor, ¿eh? Pronto les voy a hacer el ritual en YouTube porque creo que a algunos no les queda muy clarito. Pero hoy viernes 777, ¿qué hacemos? Quemamos laurel, mi vida. Ponemos canelita, volvemos a soplar canela, huevo, que sí. Ponemos canelita en el zapato izquierdo y decretamos abundancia pisando fuerte, mana. Sal con esa patita, ¿cómo no? Pisa fuerte, pisa dinero, pisa abundancia, tráelo hacia ti. Ponemos canelita en tu bolsita, en tu monederito. Ponlo en un billetito y dóblalo y guárdalo. Aunque sea chiquito de 20 pesos, es mejor en uno de nominación grande. Pero, manita, como esté la economía, como esté la economía. Lávate tus manos con agua, con sal, manita. Así decreta mucho dinero y luego te pones canela y aplaudes, aplaudes, aplaudes. Si tienes polvo dorado, ponte polvo dorado desde la cabeza hasta abajo. Tú así empápate. Bueno, no empápate, empanízate. Si no tienes todavía mi polvo dorado, pues ya consíguelo. ¿Qué más puedo hacer? Prendes sándalos. Ahora sí, prendes sándalos y combínalos con inciensos de canela. Ahora sí, quema varitas de canela. Todo lo que le llame al dinero. Porque el portal está abierto y te va a escuchar. Es un número mágico. Muy mágico. Es un número maestro. 777. Dinero, dinero, dinero. Hecho es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. A traer dinero a tu vida, mi vida, con el portal 777. Sí, cómo no. Ahora sí, ya me voy. Y no se me olvidó, ahí está. Adiós.